Que sí, que sí, que siga Andrés Manuel, que siga, que siga, vamos con un obrador. Que sí, que sí, que siga Andrés Manuel, que siga, que siga, vamos con un obrador. Y sí, y que sí, y la revocación, para que no regrese la corrupción. Y sí, y que sí, y la revocación, para que no regrese la corrupción. que sí, que sí, que sí, Andrés Manuel, que sí y que sí, ya hatamos con obrador. Que sí, que sí, que sí, Andrés Manuel, que sí, ya, que sí, ya hatamos con obrador. Y sí y que sí, y no habré vocación para que no nos quite nuestra pensión. Y sí, y que sí, que no habré vocación, para que no nos quiten nuestra pensión. Que sí, que sí, que siga Andrés Manuel, que siga, que siga, vamos con Obrador. Que sí, que sí, que siga Andrés Manuel, que siga, que siga, vamos con Obrador. Y sí, y que sí, este 10 de abril, para que los apoyos sigan llegando aquí. Que sí, y que sí, este 10 de abril, para que los apoyos sigan llegando aquí. Que sí, que sí, que sí.